Mamá, que te pongas. Sole, tengo un cerro de ropa por planchar y llevo toda la tarde trabajando en el aeropuerto. Ha llamado la Agustina. La tía Paula ha muerto. ¿Cuándo? Hace poco. ¿Que se ha muerto la tía Paula? Te juro que hace un momento estaba pensando en traerme la del pueblo. Que sola habrá muerto la pobre. No llores, hermosa. Mira, la Agustina me ha dicho que no nos preocupemos. Que mientras llegamos, ella y la Vizca la están amortajando. La tía lo había dispuesto todo. Hasta había elegido el ataúd y lo ha dejado todo pagado. Parece mentira, ¿eh? Que estuviera tan centrada en el último momento. Pues no voy a poder ir al entierro, Sole. Con todo el dolor de mi corazón. Pero estoy muy ocupada. ¿Cómo no vas a ir, Raimunda? Menuda campana. Pues no puedo. Remotamente. Tendrás que ir tú sola. ¿Yo sola? ¿Qué hablar? Tú sabes el miedo que me dan los muertos. Pero no tienes por qué ver a la tía. Ya le diré yo a la Agustina que se encargue de eso. ¿Y si me preguntan por ti? Pues dices que acaban de operarme de la vesícula. Cualquier cosa. Mira, yo iré cuanto antes, pero hoy me es remotamente imposible. No te entiendo, Raimunda. Con lo que te quería la tía. Y yo a ella. Mira, algún día te lo explicaré, Sole. Y ese día lo vas a flipar. Lo estoy flipando ya. Venga, tómate un ansiolítico. Yo me voy a tomar otro también. Y mañana por la mañana te vas. ¿Vale? Bueno.